Las flexibilizaciones que se han autorizado y que cada intendente deberá aplicar en cada jurisdicción. Bares, restaurantes y confiterías con estricto protocolo de distanciamiento entre las mesas. Una persona cada 2 metros 25 dicen, aproximadamente para el caso de los bares y restaurantes. 18 caras ya son el protocolo de los restaurantes, muchas cuestiones internas. Algunas de muy difícil cumplimiento, habla de que el personal tiene que estar en la cocina a por lo menos 2 metros de distancia. Puede llegar a estar a 1 metro y medio. Hay muy pocos restaurantes y bares que tengan la parte de servicio de cocina que posibilite tener el personal en esa distancia. Incumplible e incontrolable. Además, te digo... No se puede controlar eso. Di toda una vuelta para evitar la palabra incumplible, pero me parece que esa es la palabra. Porque, a ver, todos los que conocemos... No, yo no conozco las cocinas de todos los restaurantes, pero conozco varias cocinas de restaurantes. Y es muy difícil. ¿Cómo? Si va a cruzarte a buscar las papas, es imposible. El nuevo diseño... No se puede cumplir eso. Hay barras que están casi al frente donde uno mira cuando el cocinero prepara sus platos. Sí, sí, estamos hablando de la zona de preparación, no de la zona de servicio que también tiene una larga lista de protocolos. Y después además, ¿cómo lo va a controlar? O sea, imposible. Y cuando te cae el inspector, che, ahí viene el inspector... Uy, te pone a dar un metro. La recomendación es que el personal sea rotativo, ¿no? 50% en estas guardias espejos, atendiendo a que en general van a atender al 44% de su capacidad. Tienen que evitar el transporte público. Es decir, es condición llegar al lugar de trabajo en transporte individual. Algo que después vamos a ver que en otras flexibilizaciones no es taxativo. Con reserva previa. Es decir, que el comensal que va al restaurante tiene que hacer primero la reserva anticipada. Y no tiene el protocolo horario ni de apertura ni de cierre. Algo que fue bienvenido en el sector porque se temía que el horario nocturno fuera restringido. O en algunos días de la semana que no se permitiera, por ejemplo, abrir mediodía y noche. La novedad es... Hay que recordar que todo esto que estamos hablando y lo que vamos a hablar durante un buen rato es solo para el interior. Y está considerado el interior las 426 localidades que no sean la ciudad de Córdoba. La novedad es la reserva, ¿no? La necesidad de hacer una reserva, sobre todo en los bares. Porque en los bares la gente habitualmente va a los bares sin hacer ningún tipo de aviso previo. En los restaurantes un poco menos frecuente, pero la gente por ahí lo hacía. Otra cosa difícil de controlar. Y bueno, acá la delegación de la autoridad está en los intendentes. Originalmente el COE había sugerido una capacidad del 30%. Es decir, mucho mayor distanciamiento. Finalmente laudó Schiaretti con esta cuestión intermedia. Incluso en las zonas libres, galerías y espacios abiertos. Algo de difícil cumplimiento en el invierno. Pero así se permitía la ocupación de hasta el 70%. Pero Santa Fe salió pidiendo el 50%. Es decir, permitiendo el 50%. Y ahí un poco quedó la vara en el medio. 44% según esto, una persona cada 2 metros 25. Muy bien. Bueno, sigamos. Cultos con ceremonias y servicio doméstico. En el caso del servicio doméstico también hay un protocolo extenso a cumplir. Pero la base es que la persona no cumpla servicios en dos casas particulares a la vez. O sea, si trabaja en dos casas particulares o tres, tiene que elegir una. Sí, lo habíamos dicho que era como una condición que impuso el COE para que no haya este multiempleo que pasa tanto en el servicio de personal de salud, por ejemplo. Bueno, acá es muy habitual, con lo cual la trabajadora por horas tendrá que elegir y el empleador controlar. Y se sugiere, no está en el protocolo, pero la sugerencia es que sea trabajadora registrada. Sobre todo, esto desde el mismo gremio, porque eventualmente en el uso de una obra social o demás, la trabajadora registrada la tiene, no acude al servicio público de salud. Y se recomienda llegar a la vivienda en transporte particular, auto pagado por el empleador, moto, bicicleta, caminata. Sí, la distancia lo permite, pero esto es en el interior donde el transporte público también está muy acotado. Y con una muda extra de ropa para cambiarse, para usar una ropa para trasladarse y otra ropa mientras cumple funciones en la casa. Recordemos esto, que lo que estamos diciendo rige para el interior de la provincia, no para la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba, que es el gran interrogante... Va a ser igual. Se entiende que va a ser igual. Va a ser igual. Hasta ahora, hoy, en la ciudad de Córdoba trabaja la categoría cuarta, que es la de cuidado de niños y personas. Pero para el resto, el gran temor es el uso del transporte público y la decisión de que por lo menos haya 21 días con un ropa, es decir, este factor de contagio en torno del 05, 07. Recién cuando esto suceda, algo que si todo va bien se cumpliría dentro de los 12 días. Es decir, hay que esperar por lo menos casi dos semanas, según dicen en el COE, para que en la ciudad de Córdoba también se pueda habilitar el servicio doméstico, que sería con idéntico protocolo. Bueno. ¿Qué más? Acá tenemos las cirugías programadas que vuelven. Y los deportes federados individuales, porque ahí hay preguntas. Son deportes federados individuales. Con una curiosidad, ¿no, Agustín? Empecemos por ahí. El rugby individual, algo que me cuesta entender, pero bueno. Lo que habilitaron fue el entrenamiento individual de jugadores de rugby federado. ¿Qué quiere decir? Van a poder únicamente en el club del Bajo Palermo, en la zona de los bulevares, entrenar... Solamente ahí. Únicamente ahí van a poder entrenar. ¿Pero eso es la ciudad de Córdoba? Sí, claro. Ah, es la ciudad. ¿Por qué? Porque deportes, a diferencia de todo lo que estuvieron hablando de flexibilizaciones, es tanto para el interior como para capital. En deportes federados, que vamos a hablar ahora, como también en deportes individuales, en este caso puntual del rugby. Como también una serie de deportes extremos que tienen que ver con el programa Córdoba X. Todo lo que se practica en el Parque del Kempes. Se comienza a autorizar la práctica al aire libre, desde el jueves, en lugares abiertos, skate, paracaidismo, moto de agua, BMX. Son una serie de deportes extremos que se puede practicar de manera individual. Pero la gran novedad tiene que ver con el deporte federado. Es decir, deportistas profesionales, o que dependen de una federación, que pueden llegar a competir en un juego olímpico. Y tiene que ver, va de la mano, con el reclamo de la semana pasada que hicieron los deportistas en Buenos Aires al Comité Olímpico Argentino. Y que terminó dándole la autorización, el organismo, para que pudieran entrenar con protocolo en distintos lugares. Aquí en Córdoba, en toda la provincia, pero puntualmente en Córdoba capital, van a poder entrenar en lugares puntuales. En el Parque del Kempes, es decir, el paseo que nosotros tenemos para caminar, la gente hacer deporte recreativo. Únicamente van a poder ingresar los deportistas federados que tienen ahí su lugar de práctica. En el Polo Deportivo del Kempes, que es el complejo deportivo alrededor del estadio. Que tiene pista de atletismo, cancha de tenis, pileta de natación y otras actividades. Van a poder entrenar los deportistas federados. Y también en la pileta del club universitario, como contó Freddy, van a poder entrenar únicamente los nadadores federados. Pero atención, una aclaración. No van a tener limitación, como es con el deporte recreativo. Es decir, van a poder entrenar todos los días, no va a depender de la terminación del DDI. Y van a poder entrenar en doble y hasta en triple turno. Es decir, no en un momento del día, sino pueden entrenar a la mañana, a la tarde y a la noche. Son cerca de 500 los deportistas federados en la provincia de Córdoba. Que a partir del próximo jueves, tanto en Capital como en el interior, van a poder volver a entrenar después de tres meses. Esto no incluye lo que mencionabas del rugby, pero no incluye ni fútbol, ni básquet, ni volei, por ejemplo. Todavía el fútbol, que es lo que la gran mayoría está preguntando, no se autoriza. ¿Y tenis profesional tampoco? ¿Y tenis se puede? ¿Profesional? Sí. Sí, claro. ¿Así? Los tenistas están entrenando, están aprovechando el turno que te dan los clubes para tomar clases, para entrenar con un entrenador. Dijiste 500 de ese universo, ¿verdad? Son cerca de 500. Está bien, está bien, son deportistas federados. Son deportistas federados y que seguramente habrá cronograma de competencias internacionales a la vista, se me ocurre, ¿no? Claro. Pero digo, ¿cuánta gente es la que estaría abarcada en disciplinas similares, por ejemplo, esta que estás contando, de la natación, ¿no? La actividad física y gimnasio. ¿En lo recreativo? Claro. En el natatorio, en los gimnasios, por ejemplo, que eso no vuelve todavía. Todavía no presentaron, la semana pasada hicimos nota con gente de la Cámara de Gimnasios que habían presentado el protocolo, pero todavía no se lo había aprobado la provincia. Esto tiene que ver con el reclamo puntual de una de las mejores deportistas que más proyección tiene, que es Delfina Piñatelo, la medallista panamericana de 20 años, que dijo, si no vuelvo a entrenar, voy a dejar de competir, porque hace tres meses que no me meto al agua y mis competidoras ya están entrenando en Europa y yo necesito volver a entrenar. Bueno, mismo... Hubo una reunión en Buenos Aires y esto tiene que ver con esa reunión. ¿Cómo va a pasar con el fútbol? Porque, por ejemplo, hay en algunos lugares, Río de Janeiro, han habilitado la posibilidad de entrenamiento de los equipos profesionales del fútbol. Chile y Uruguay van a volver al fútbol. Y Perú, pusieron fecha. Y si Argentina no decide volver y no pueden entrenar en conjunto y demás, le va a dar mucha ventaja en tema Copa Libertadores y en la posibilidad de las eliminatorias del Mundial, que todavía no se sabe cuándo van a volver. En el caso de las eliminatorias, la mayoría de nuestros jugadores ya están entrando en Europa, ¿no? Sí, sí, están en Europa, sí, claro, pero bueno. Pero ni el clubes, no. Gallardo fue el que dijo que hace falta dos meses, por lo menos, para poner un equipo en condiciones en cancha. Sí, sí, también lo dijo el cacique Badrín, el técnico de talleres, el viernes pasado. Hace falta dos meses. Una vez que nos permitan entrenar, dos meses después podemos arrancar a competir. José Miolano decía los otros días en Arriba de Córdoba que por cada semana que está parado, un deportista de elite, necesita entre dos y tres semanas de recuperación. Imagínense la cantidad de semanas que ya llevamos, son 10, 12 semanas de parate, ¿no? Bueno, el ministro de Salud de la provincia habló también. Hemos empezado el fin de semana pasado con que las reuniones familiares, que eran de hasta 10 personas, eran solamente dentro de su distrito, ya sea comunal o municipal. A partir de este fin de semana, la idea es que puedan circular dentro de su departamento, ¿sí? Es decir, si tienen localidades vecinas y tienen sus familiares vecinos, pueden hacer la reunión familiar. Pero también apelamos a lo que es la responsabilidad de la conciencia comunitaria para que podamos seguir cada vez habilitando más actividades dentro de lo que es la temática que estamos tratando hoy, que es la epidemia del COVID. ¿Se puede dar en Capital? ¿Qué falta para eso? Y como le hemos dicho nosotros, en realidad nosotros venimos analizando día a día los números que tenemos con respecto a las casuísticas. Venimos bien, pero somos muy precavidos, somos muy cautos. Como ustedes saben, estamos dentro de lo que es la ciudad de Córdoba, en otro régimen, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la transmisión comunitaria. En su momento, es decir, el lunes pasado, no ayer, sino el anterior, nosotros comunicamos que necesitábamos analizar lo que es el RO, es decir, la tasa de contagio durante 21 días, es decir, 3 semanas, a ver si descendía hasta un valor de 0,5 a 0,7 y se mantenía estable sobre todo. Es decir, si no teníamos ningún brote en alguna comunidad cerrada. Si eso pasa y se mantiene de esta forma como viene siendo favorable, la intención es que en breve podamos tener nuestras reuniones familiares también en la ciudad capital. Y de la misma manera que venimos habilitando actividades en el interior, dentro del marco que tenemos, es poder ir habilitando las mismas actividades en la ciudad capital. Es decir, replicar lo del interior en la ciudad capital. ¡Gracias!